En el pueblito paisa se juntaron Juan Guillermo Cuadrado, Rigoberto Urán, Juliana Redondo y hasta Carlos Vives. Realizaron un ciclopaseo que tenía como fin llevar aguinaldos a los niños del barrio La Sierra. Hacer parte de esa bonita obra y ver la felicidad a todos estos niños de La Sierra yo creo que es algo muy bonito. Dar las alegrías a los niños de La Sierra, es una fundación que tiene Cuadrado, entonces estamos con él y apoyándolo en este bonito momento. En el auditorio de la Casa de Crisanto, los niños de La Sierra no solo recibieron el anhelado regalo, sino un mensaje. Importante, no es importante muchachos, la plata, lo que puedan tener, lo más importante es lo que lleven en sus corazones. Llegar acá y ver a todos esos niños, no solo hoy porque siempre estoy pendiente de todo, me mandan mensajes, videos, siento siempre el apoyo y el agradecimiento de ellos, que sienten que estoy con ellos, no solamente de palabras, sino con ellos. Más de 100 niños del barrio La Sierra fueron los beneficiados gracias a la fundación Juan Guillermo Cuadrado. Ellos cerraron esta jornada escuchando a Carlos Vives. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!